Música 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 Hay que ubicarle un poco ahí tío Música 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 Rabetos Arriba Ah, ya veo el putazo Ah, volvió salir Mierda A la verga Uno menos Hay un enemigo en el mapa, bastante lejos Hay un enemigo en el mapa, a lo lejos Me detectaron Capturamos todos en torrenta Enemigo marcado, al oeste Ya puedo moverme Enemigo abatido Coordínense Ese es un enemigo En el bot Hay un enemigo en el mapa, a 250 metros Infantería enemiga Puesta bajo asedio Todo el sector golf cayó ante el enemigo Está raro Aquí hay una pieza de tecnología 150 metros Dispositivo en el mercado Este huella me revivió como 20 veces El sector Delta está controlado por los estadounidenses Ocupamos precisión y violencia Uno menos Te relaja Profundamente Escuchando como Las olas Se oye un helicóptero enemigo A unos 70 metros de mi posición Porque el poder es don verga ¿Ves un helicóptero? ¿Qué? Un helicóptero enemiga Caíta hasta abajo ¡Ah! ¡Qué bonito! Disparo en la pave ¡Ah! Luego, luego ofender Ahí, güey, no puedo salir contigo, ¿por qué? Ok, entonces, para salir en el respawn. Ok, entonces, para salir contigo. Ok, entonces, para salir contigo. Te vas a dormir. No, güey. Ah, ya te pegué. Deja, te espalda la cruz. Ok, te voy a ir. Y ya te pegué. No te pegué. Cajón, alguna vez te salió. ¡Ah! Ah, qué vergas. No te pegué. No te pegué. Las fuerzas... No te pegué. No te pegué. No me lo mía. idos... Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este, nos vemos hasta la próxima y felices juegos ¡Gracias!